En este ejercicio vamos a dividir toda esta expresión algebraica entre esta expresión. Primer paso, vamos a ver que los exponentes estén ordenados decreciente. A ver, acá es x a la 5, x a la 4, x a la 3, x a la 2, x a la 1, va bajando el exponente, va disminuyendo hasta que no haya x. Acá lo mismo, x a la 3, x a la 2, x a la 1 va disminuyendo y acá al último ya no tenemos x, entonces está correcto. Está ordenado decrecientemente y ahora vamos a proceder a dividir. Colocamos primero toda esta expresión, ¿no? Como las divisiones tradicionales, con el mismo símbolo y todo. Acá bx al cuadrado, menos 5x, más 2, ya está. Y todo esto entre todo el elemento que está aquí, x al cubo, menos 2x al cuadrado, más x, menos 3. Entonces comenzamos. A ver, para que me dé x a la 5. Y acá tengo el mayor que es x a la 3, entonces obligado tiene que haber un x a la 2, ¿no? Porque 3 más 2 es 5. Ahora, tiene que haber un 2 también, porque acá tiene un 2. A ver, x a la 3 por 2x al cuadrado sería 2x a la quinta. En positivo, ¿cierto? 2x a la quinta. Pero al trasladar aquí, cambia el signo. Sería menos 2x a la quinta. Que es lo que necesitamos precisamente con este signo para que se vayan yendo, ¿no? Bien, ahora le falta multiplicar al menos 2x al cuadrado por 2x al cuadrado. La multiplicación sería, a ver, sería menos 2 por 2 sería menos 4, ¿verdad? Menos 4 por x a la cuarta. Porque x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta. Bien, ¿cuánto salió? Menos 4x a la cuarta. Acá lo colocamos, menos 4x a la cuarta. Pero al poner acá, cambia el signo. Sería más 4x a la cuarta. Ya está. Ahora le toca al más x multiplicar a esto. x por 2x al cuadrado sería 2x al cubo, ¿no? Colocamos acá 2x al cuadrado por x. Efectivamente es x al cubo. Ya está. Positivo. No, 2x al cuadrado por x es positivo. Y entonces para que pase acá, pasaría con negativo. Sería menos 2x al cubo. Ahora con el menos 3. Menos 3 por 2x al cuadrado sería menos 6x al cuadrado. Y para pasar acá, pasaría con signo cambiado, es decir, más 6x al cuadrado. Bien. Si ponemos acá la raya y fíjense, se van yendo 2 con menos 2, menos 4 con más 4, más 2 con menos 2. Cada uno con su correspondiente. Acá, en cambio, quedó 1x al cuadrado más 6x al cuadrado, que es 7x al cuadrado. Y bajan también los demás. Acá sería menos 5x más 2. Y ya está. ¿Se puede seguir resolviendo? ¿Sí o no? A ver, acá es x al cubo. Aquí es x al cuadrado. Entonces ya no se puede, ¿no? Porque esta expresión tiene un grado mayor, que es 3, y este tiene un grado menor, que solamente es 2. Entonces aquí termina la división. ¿Quién salió como cociente? Cociente 2x al cuadrado. Cociente 2x al cuadrado. Ahi, residuo. Esto que quedó al final. Y ya está. Ahí termina el ejercicio. Cociente 2x al cuadrado.